Titi Ármalo de nuevo, Ármalo de nuevo Fajita, Ármalo de nuevo, Ármalo de nuevo Ármalo de nuevo mi amor ¡Hola Reina! Ármalo de nuevo, Ármalo de nuevo Fajita Ármalo de nuevo Y... ya Ya Ya, ya, ya Arma lo enofe. Es morado. Morado. Corazón. Muy bien, hija. ¿Otro? ¡Bien! ¡Ah, sí! ¡A ver el otro! ¡Blue! ¡Bravo! ¡Qué lindo! ¡Qué inteligente! ¡Negro! ¡El cuadrado! ¿Otro, mi amor? ¡El rojo! ¡El rojo! ¡Otro! Aquí, hijita. ¡El rojo! ¡La pelota! ¡Llena, llena, mi amor! ¡El rojo, mi amor! ¡Llena, llena, fanita! ¡Llena, llena, llena! ¡El rojo! ¡No! ¡Al revés! ¡Aquí! ¡Aquí, rojo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡El triángulo! ¡Bravo! ¡Capriquita! ¡Verde, verde, verde! ¡Verde, verde! ¡No! ¡Verde, verde, verde! ¿Verde? ¡Bravo! ¡Fabiana! ¡Azul! A ver, Fabián. ¡A ver! ¿Dónde va ese, mi amor? ¡Muy bien, reina! ¡El otro color! ¡Más, más, más! ¿Qué color es ese? ¡Amarillo! ¡La pulguita! ¡El rectángulo! ¡Verde! ¡Bravo! ¡Y el último! ¡Y el último, el último, el último! ¡Orange! ¡Orange! ¡Bravo! ¡Vamos a comer, Fabián! ¡Bravo, mi amor! ¡Está bien! ¡Muy bien! Y lo entrega. ¡Tarea hecha! ¡Tienes 20! ¡Tarea cumplidijita! ¡Gracias! ¡Gracias!